Nuestra historia comienza con Hongjo sentada en la parada del autobús. En ese momento se encontraba hablando por teléfono con su amigo del pasado, Ye Chan, diciéndole que no quiere ir a la escuela, pues debido a que su madre quería que fuera igual a su hermano, había decidido cambiarla de escuela. Enseguida, cuando la llamada termina, la chica reproduce un video musical de su artista favorito, Ye Zach. En ese momento, una persona se acerca a ella y le toca el hombro, pero ella lo ignora. Enseguida, nuevamente trata de llamar su atención y cuando la chica voltea, ve parado frente a ella al mismo chico del video, lo que la deja sin palabras. Minutos más tarde, la chica debe presentarse frente a su nuevo salón de clases, entonces el profesor le da la bienvenida y le pide a Ye Zach que la cuide, pues él era el presidente de la clase. De inmediato, la chica se dirige a su asiento y por error tira las pertenencias de una compañera, así que rápidamente se disculpa, pero la chica comienza a burlarse de su falda tan larga. Afortunadamente, en ese momento interviene el protagonista y la salva. A continuación, llega el tiempo de descanso, así que aparece Ye Chan y le invita a ir por un bocadillo haciendo la compañía para que no estuviera sola. Enseguida, cuando la chica regresa al salón de clases, se encuentran Koso Mang y Ha Eun, dos compañeras del salón quienes se portan agradables con ella. Más tarde, nuevamente tienen un descanso, entonces Ye Chan le escribe a la protagonista invitándola a comer con él, pero ella decide explorar la escuela por su cuenta. Minutos después, la chica encuentra un piano y comienza a tocarlo. En ese momento, pasa a Ye Zach y decide detenerse a escucharla, entonces aparece su Mang y Ha Eun asombrándose por lo bien que toca. En ese momento, Hong Jong nota la presencia de sus compañeros, por lo que apenado deja de tocar. De inmediato, las chicas le ofrecen unirse a su club, en donde se dedicaban a sacar las canciones para el canal de YouTube del chico, pero la protagonista decide rechazar la oferta, pues consideraba que no era lo suficientemente buena, entonces Ye Zach le pide que lo piense y cuando tenga una respuesta, que hable con él. A la mañana siguiente, cuando la protagonista llega a la escuela, se encuentra nuevamente con So Mang y Ha Eun, entonces una de las chicas nuevamente le invita a participar con ellos, argumentando que era muy buena con el piano, pero Hong Jong niega sus halagos. Minutos después, aparece Ye Chan, entonces la protagonista le pregunta si debería unirse a algún club y él le responde que sí, pero cuando le platica a qué club se uniría, el chico se desanima. Mientras tanto, los integrantes del club Ye Zach se reúnen y al ver el bajo número de las vistas de los últimos días se desaniman. En ese momento, las chicas le piden a Ye Zach que hable con la protagonista y la convenza, así que de inmediato va al salón de clases y temeroso le pregunta qué había decidido, pero la chica decide pedirle más tiempo. Por la tarde, mientras Hong Jong se encontraba en casa escuchando música, pensaba que al unirse al club quizás sería su oportunidad para brillar de nuevo. Justo en ese momento aparece su madre, quien le exige que estudie para que pueda ser un poco parecida a su hermano y antes de irse le advierte que no haga música de nuevo. Al día siguiente, mientras la protagonista se encontraba en el baño, la niña que la había molestado en su primaria de clases, Se Eun Jung, comenzaba a molestarla nuevamente prohibiéndole entrar al salón en donde se encontraba el piano. Afortunadamente, aparece So Mang y Ha Eun y la defienden. Enseguida la llevan con ella a la azotea y le invitan a salir a almorzar todos los días, lo que hace muy feliz a la chica. De inmediato, Hong Jong le menciona que se unirá a su club y agradece por volver a tener amigas. Mientras tanto, Se Eun Jung y su amiga comienzan a hablar mal de So Mang y una de ellas les revela a la otra que en el pasado habían compartido la misma secundaria, por lo que le revela que tenía una debilidad. Días más tarde, Ji Sang comienza a sentir que todos esperaban que él fuera un buen hijo, estudiante y amigo, por lo que se siente presionado, pues debido a eso las personas siempre se aprovechaban de él, pero él no podía negarse a sus peticiones. A la mañana siguiente decide contarle a Hong Jong cómo se sentía, entonces la chica lo alienta y él comienza a considerarla una buena amiga. Enseguida aparecen sus nuevas amigas del club, quienes le informan que Ye Chang ha decidido participar con ellos, así que por la tarde deciden transmitir su primer en vivo presentando a sus nuevos integrantes del grupo. En ese momento comienza a circular un video de So Mang por internet en donde se le ve guardando las obras de un restaurante, por lo que comienza a recibir muchos comentarios en su contra, y la chica al verlos entristece y se va. Así que sus amigos comienzan a idear la forma de eliminar el video de la red, al igual que todos los comentarios malos. Al mismo tiempo intentan contactar a la chica pero ella decide no responder. A la mañana siguiente, las chicas que hicieron público el video comienzan a vulgarse frente a Hong Jong. En ese momento aparece Ha Eun y le comenta que ya sabe dónde está su amiga, así que van en busca de ella y la encuentran en la azotea, en donde intentan hablarle, pero las cosas nuevamente resultan mal y So Mang decide irse. Por la noche, mientras la chica caminaba de regreso a casa, comienza a sentirse culpable por cómo trató a sus amigas y cuando llega con su abuela las encuentra con ella, entonces le entregan algunos regalos que le compraron y la chica se disculpa por lo que pasó, así que enseguida sus amigos la perdonan. Por la noche, mientras la chica se encontraba en casa, decide comenzar a componer una canción. Enseguida recibe un mensaje del protagonista proponiéndole estudiar juntos al día siguiente y ella acepta. A continuación, entra su madre y la descubre escribiendo música, por lo que se molesta con ella y le dice que deje la música para los que tienen talento, porque si ella lo tuviera ya sería famosa, entonces le quita sus partituras y se va. En ese momento la chica comienza a llorar y enseguida recibe una llamada de Ye Chang, quien al escucharla decide llevarle al lado para animarla. Al día siguiente, mientras la protagonista llegaba a la escuela, recibe una llamada de Ye Chang, a quien le cuenta que estudiara en la biblioteca con Chisak. Enseguida aparece el chico en la biblioteca con sus amigas, pues no quería dejar a su amiga a solas con el protagonista. Minutos después, Chisak le envió un mensaje a la chica sugiriéndole salir a estudiar y ella acepta. Por la tarde, mientras todo el club convivía, el protagonista le sugiere a Hong Chong que escriban una canción juntos, pero la chica le pide tiempo para pensarlo. En ese momento aparece un recuerdo de tiempo atrás, en donde vemos al protagonista junto con Ye Chang grabando videos en YouTube, pues eran muy buenos amigos, pero Ye Chang comienza a ser criticado, pues el público solo quería ver a Jisak. Tiempo después, le ofrecen un contrato individual al protagonista para grabar con una disquera, pero él se desilusiona, pues él deseaba triunfar al lado de Ye Chang, y cuando el chico se entera, se molesta tanto que decide evitarlo y no volverle a hablar. Mientras tanto, Hong Chong comienza a tener frío, y cuando el protagonista la ve, decide darle su camisa. Minutos después, las chicas deciden irse y dejaran a los chicos para que limpien, y cuando iban de salida, se dan cuenta que los habían dejado encerrados. Entonces, Jisak aprovecha el momento y comienza a contarle al chico cómo sucedieron las cosas con la disquera, mencionándole que cuando le ofrecieron grabar con ellos, él decidió rechazar la oferta, pues deseaba que su amigo estuviera con él. Mientras tanto, las chicas habían acudido a un karaoke, y cuando salen, se dan cuenta de todas las llamadas perdidas que tenían de sus amigos, así que de inmediato acuden a buscarlos, y cuando llegan, los encuentran dormidos en el suelo. Días más tarde, cuando Ha Eun llega a la escuela, ve a sus dos amigas juntas, entonces le presumen unas fotos que se habían tomado juntas la noche anterior, y después le cuentan que fueron al karaoke, lo que hace sentir mal a la chica, pues creía que la estaban excluyendo. Enseguida, ambas chicas deciden irse dejándola sola. Minutos más tarde, cuando las tres chicas volven a encontrarse, comienzan a platicar de un trabajo que tendrían que hacer en parejas, así que la chica creía que ninguna de las dos quería trabajar con ella, por lo que se levanta muy molesta y se va. Por la noche, So Mang encuentra a la chica en un tobogán, y esta le pregunta por qué estaba triste, entonces Ha Eun comienza a llorar y le dice sentirse desplazada por ellas, pero justo en ese momento, todos los chicos del club salen detrás de los arbustos con un pastel, pues era su cumpleaños, entonces So Mang le explica que mientras estaban con los preparativos para su sorpresa, pasaron tiempo juntas, lo que consuela a la chica. Enseguida, cuando todos comienzan a despedirse, Ye Chang se ofrece para llevar a la protagonista de de regreso a casa, pero ella se opone y le explica que debía platicar con Jisak, lo que el chico acepta de mala gana y se va. A continuación, Hong Jong le menciona al chico que va a tratar de componer una canción, y enseguida le muestra el avance de su trabajo, entonces cuando Jisak termina de escucharlo la felicita diciéndole que es muy buena. A la mañana siguiente, cuando los protagonistas se encuentran con Ye Chang, él les pregunta de qué hablaron la noche anterior, pero Hong Jong se niega a decirle, lo que lo hace sentir mal. Horas después, mientras la protagonista se encontraba en el salón, ve pasar a su amigo, así que decide seguirlo, encontrándolo en su escondite. En ese momento, la chica se acerca a él, pues trataba de limpiar su camisa, pero el chico se pone muy nervioso. Enseguida, Ye Chang le dice saber que escribirá una canción para Jisak, lo que sorprende a la chica, entonces ella le pregunta si alguna vez había amado a alguien, lo que nuevamente lo pone muy nervioso. Entonces la protagonista le explica que la canción que intenta escribir es de amor y enseguida se va. Al mismo tiempo, en el salón de clases, Seo Jung encuentra la libreta de partituras de la protagonista junto con una fotografía de ella y sus amigos, y para cuando Hong Jong regresa, la libreta ya no estaba. A pesar de eso, la protagonista no se desanima y comienza a componer junto a Jisak, lo que resulta mucho mejor que su borrador anterior. Por la noche, los protagonistas se reúnen y comienzan a planear la letra para la canción creada por la chica, entonces Jisak nota lo bien que Ye Chang conoce a Hong Jong, lo que lo desanima. Días después, mientras iniciaban las clases, Hong Jong se acerca a Jisak para saludarlo, pero él se porta cortante con ella, así que la chica desanimada regresa a su lugar. Por la tarde, cuando las clases terminan, Ye Chang y la protagonista se reúnen para darle de comer a un gato que a veces pasaba por la escuela. En ese momento sale Jisak y los ve entristeciéndose nuevamente por verlos juntos y decide irse. Horas más tarde, Ye Chang busca al protagonista y le pide hablar con él. Enseguida comienzan a jugar basquetbol y cuando termina el partido, Ye Chang le pregunta a su amigo qué es lo que pasa entre él y Hong Jong. Enseguida le comenta que no tiene que alejarse de ella por él y se va. Así que de inmediato, Jisak llama a la chica y le ofrece reunirse con él al día siguiente para escribir la letra de la canción, lo que hace muy feliz a la chica. A la mañana siguiente, ambos protagonistas se encuentran y el chico le canta parte de la canción en la que él había estado trabajando y enseguida le pide que él cante con él. Nuestra historia termina el día de la presentación de la nueva canción. En ese momento, Hong Jong recuerda que apenas tiene 17 años y aunque no sabe el camino correcto que debe seguir y aunque se equivoque muchas veces e inclusive se pierda, sabe que estará bien. Minutos más tarde, mientras ella caminaba, sus amigos la detienen y en ese momento ella piensa que si todos están juntos no tienen por qué tener miedo. El saludo de hoy es para Chris Mar. Muchas gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!